Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana de la Asignatura de Química. La convocatoria es la de julio de 2004, es el problema número 4 y trata sobre reacciones redox y estequiometre. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, os dejo aquí una serie de códigos QR que os ayudarán a repasar este tema de redox. El código QR que hay en la parte de abajo es un repaso desde cero del tema completo. Mientras que arriba tenéis códigos QR de ejercicios de años anteriores en los cuales había que trabajar problemas de este tipo. En mi canal tengo muchos más, no dejéis de buscarlos. También podéis encontrarlos en mi página web angelcuesta.com Y como también entra estequiometría en este ejercicio, pues aquí os dejo el vídeo de estequiometría en el cual explico estequiometría desde cero y un montón de problemas de estequiometría para que repaséis. Y lo que he dicho antes, en mi canal tengo mucho más contenido. En mi página web angelcuesta.com está un poquito más organizado, aunque últimamente la tengo un poquito abandonada, cuando tenga tiempo la iré completando. Y antes de comenzar con el ejercicio, os recuerdo que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y además, ayudáis a que el canal sea más visible en la plataforma de YouTube, ya que el algoritmo de YouTube se fija en los likes, los comentarios y en las visualizaciones para presentar mi contenido en la pantalla de las personas que buscan ejercicios de vídeo. Bueno, después de este pequeño rollo, vamos a lo que hemos venido. A resolver este interesantísimo ejercicio de reacciones de oxidación-reducción con un poquito de estequiometría. El ejercicio dice lo siguiente. El dióxido de estaño, SN1 sólido, se puede obtener en un laboratorio al reaccionar estaño con ácido nítrico concentrado, según la ecuación química no ajustada que tenéis en pantalla. Apartado A. Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción, así como la ecuación química global ajustada. En el apartado B nos pide que calculemos una serie de cantidades relacionadas con los productos de la reacción. Pero yo eso no lo voy a leer ahora, lo leeremos cuando vayamos a resolverlo. Ahora nos vamos a centrar en el ajuste. Para ello, puesto que es una reacción de intercambio de electrones, debemos ajustar la reacción mediante el método de ión-electrón. En primer lugar, se debe identificar los elementos que cambian de número de oxidación. En este caso no es muy complicado, ya que la mayor parte de los elementos que participan tienen números de oxidación fáciles de deducir. Fijaos, el estaño metálico es cero. En el caso del ácido nítrico, importante, el nitrógeno 5+. Tenéis que ser capaces de calcular este número de oxidación fácilmente. El que no sea capaz, que vaya a mi vídeo de Redox, en el cual lo explico con detalle. El dióxido de estaño, el estaño es 4+, el dióxido de nitrógeno, el nitrógeno es 4+. Una vez definidos los números de oxidación, podemos comprobar que el estaño se oxida de estaño cero a estaño 4 y que el nitrógeno se reduce de nitrógeno 5 a nitrógeno 4. Escribimos las moléculas o iones presentes en disolución para poder ya proceder a la ajuste. El estaño obviamente está sin disociar, el ácido nítrico se disocia en H+, y a nion y nitrato, en NO3-, el dióxido de estaño y el de nitrógeno están sin disociar, ya que los óxidos no se disocian, y el agua obviamente está sin disociar. Ahora escribiremos las semirreacciones de oxidación y reducción a partir de los iones y moléculas en disolución. En primer lugar, el estaño se oxida a dióxido de estaño. Como es una reacción en medio ácido, hay que añadir moléculas de agua y iones H+, para ajustar la semirreacción. Puesto que el dióxido de estaño tiene dos oxígenos y está en los productos, debemos añadir dos moléculas de agua en los reactivos. Y para compensar los cuatro hidrógenos añadidos en los reactivos, ponemos cuatro H+, en los productos. Puesto que el balance de cargas debe estar ajustado y no hay carga en los reactivos, debemos agregar cuatro cargas negativas en los productos para compensar las cuatro cargas positivas de los protones, de manera que escribiremos más cuatro electrones. Por otro lado, en la semirreacción de reducción, el nitrato se reduce a dióxido de nitrógeno. Hay que agregar una molécula de agua en los productos para compensar el oxígeno que falta y dos protones en los reactivos para compensar los dos hidrógenos que acabo de agregar. Para ajustar el balance de cargas, debo agregar un solo electrón, para que el número de cargas en reactivos y productos sea cero. Una vez dicho esto, multiplicamos por cuatro la semirreacción de reducción, ya que el número de electrones debe ser el mismo en ambas semirreacciones. Y sumamos. ¿Qué ocurre aquí? Que al sumar, observamos que hay moléculas de agua y protones a ambos lados de la reacción iónica. Simplificamos y obtenemos la reacción iónica ajustada, que es esa que tenéis en pantalla. Estaño más cuatro aniones nitrato más cuatro protones producen dióxido de estaño más cuatro moléculas de dióxido de nitrógeno más dos moléculas de agua. Haced esto en vuestra libreta. No, os conforméis con verme a mí. No es útil. Una vez ajustada la reacción iónica, hay que ajustar la reacción molecular, utilizando los coeficientes estequiométricos hallados y añadiendo las moléculas o iones que no intervienen directamente en la reacción iónica. En este caso, lo único complicado es el caso del ácido nítrico. Pero va a ser fácil, porque como tengo cuatro protones y cuatro aniones nitrato, pues tiene que haber cuatro moléculas de ácido nítrico. El resto es facilísimo. Como podéis ver, cuatro moléculas de dióxido de nitrógeno y dos moléculas de agua. Y con esto ya hemos terminado de ajustar la ecuación química. La recuadro y ya puedo continuar con el apartado B, que es de estequiométricos. En el apartado B nos piden lo siguiente. Bastantes cositas. Dos en tres. ¿Cuántos gramos de dióxido de estaño se obtendrán al reaccionar completamente 5 gramos de estaño con un exceso de ácido nítrico? ¿Qué volumen de dióxido de nitrógeno, medido a 23 grados y 790 milímetros de mercurio, se genera en el proceso? La ecuación química ajustada está aquí. Y vamos a calcular los moles iniciales de estaño, dividiéndolos los gramos entre su masa atómica relativa. Me queda 5 entre 118,7 igual a 0,042 mol de estaño. Os recuerdo que todas las masas atómicas nos las proporcionan al principio del ejercicio. Bueno, al final del enunciado y ya lo he puesto al principio del vídeo. Aplico el factor de conversión correspondiente para calcular los moles de dióxido de estaño, que es lo que me piden iniciar. La reacción es mol a mol, en este caso, con lo cual tenemos 0,042 moles de dióxido de estaño. Calculo los gramos multiplicando los moles por la masa molecular relativa. Ahí la tenéis, 0,042 por 150,7. Para calcular la masa molar relativa del dióxido de estaño, he sumado 118,7 más 2 por 16. Resultado, 6,35 gramos de dióxido de estaño. Espero que hayáis hecho esto en vuestra libreta. No os conforméis con verme a mí. Todo este ejercicio se puede hacer con un único factor de conversión. Bueno, con tres factores de conversión, pero en una zona misma. Si lo habéis hecho así y habéis llegado al mismo resultado que yo, perfecto, nada que objetar. Recuadramos la solución y podemos ya terminar el ejercicio. Fijaos, os pongo el factor de conversión. Se me había olvidado que lo había puesto, pero mira, ahí lo tenéis. Para que veáis cómo se puede hacer en un solo paso el ejercicio. El que sepa hacerlo por factores de conversión, enhorabuena, porque ahorrará bastante tiempo. Pero si todavía no los dominas, no te preocupes. Ya has visto cómo yo lo he ido haciendo también con fórmulas paso a paso. Y ahora sí, recuadro la solución. Se producen 6,35 gramos de dióxido de estaño. Y ahora continuamos con la siguiente parte del apartado, calculando el volumen de dióxido de nitrógeno. Para calcular el volumen de dióxido de nitrógeno, aplico el factor de conversión correspondiente para calcular sus moles. Ahí lo tenéis. En este caso, por cada mol de estaño se producen 4 moles de dióxido de nitrógeno. El resultado, 0,042 por 4 es igual a 0,168 mol de dióxido de nitrógeno. Una vez dispongo de esa cantidad, aplico la ecuación de los gases ideales, expresando la presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin. 790 milímetros de mercurio son 1,038 atmósferas. Y la temperatura en Kelvin son 296 Kelvin, porque nos han puesto 23 grados centígrados, que es una temperatura poco habitual en los ejercicios. Suele ser 25. P por V igual a N por R por T, despejo el volumen y sustituyo, quedando 0,168 por 0,082 por 296 entre 1,032. Haced esto en vuestra libreta para aseguraos de que entendéis todos los puntos del ejercicio. 3,93 litros es el volumen de dióxido de nitrógeno que se tiene. Como veis, un ejercicio muy interesante, muy completo, pero que no es excesivamente difícil, porque no nos han metido cosas raras. Eso sí, hay que dominar lo fundamental. Claro, espero también que hayáis entendido esa forma de hacer los ejercicios por factores de conversión, que es muy interesante que practiquéis para ahorrar tiempo en los ejercicios y sobre todo si vais a estudiar en la universidad alguna asignatura de química, en alguna ingeniería o en la propia facultad de química. Y ahora sí, pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campaña. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este vídeo. Además, ya sabéis que a mayor número de visualizaciones, comentarios positivos, likes, por supuesto, y donaciones económicas en mi cuenta Bezoom o en mi cuenta Paypal, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo de forma gratuita a mi canal este tipo de contenido. Ya os habréis dado cuenta que últimamente estoy muy ocupado porque me dedico a hacer también contenido para plataformas en las que se cobra por ver los vídeos. Y claro, entonces, para yo seguir subiendo este tipo de contenido gratuito, necesito de vuestro apoyo. Porque yo quiero hacerlo. Pero a veces el tiempo es limitado y tengo que elegir qué tipo de contenido creo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.